La historia de Paola Salcedo y su hermano Carlos Salcedo es un ejemplo claro de cómo la ambición puede afectar profundamente a una familia. Este caso muestra cómo los deseos de éxito y poder, cuando no se manejan adecuadamente, pueden llevar a consecuencias devastadoras. Mi nombre es Alberto y estás en Gol México. Problemas a nivel personal con sus familiares, su padre, su madre. Carlos Salcedo nos cuenta cuál es su situación a nivel personal. A nadie le gusta que le vean la cara. Y yo en ese momento me sentí estafado, que es la palabra. Me estafaron tanto en lo económico. Carlos Salcedo, conocido como el Titán, es un futbolista talentoso que ha jugado para importantes equipos, incluyendo el Cruz Azul y la Selección Mexicana. Desde joven, su familia puso grandes esperanzas en su carrera, viendo en él una oportunidad para mejorar su situación económica y alcanzar el éxito. Carlos Joel Salcedo, el padre de Carlos, jugó un papel crucial en la administración de la carrera de su hijo. Sin embargo, en 2015 se alegó que desvió recursos y dinero destinados a la carrera futbolística de Carlos. Este desfalco financiero incluyó la mala gestión de fondos y la inversión en proyectos dudosos, lo que empezó a generar tensiones dentro de la familia. Solo puedo decir que la fama y el dinero, mi hijo si llegó es porque era muy dedicado, o sea, no se desvelaba, no tomaba. Esto fue hasta enero del 2015 que llega el fútbol mexicano. Mi abuelo, Miguel Salcedo, decía que la sangre no se deja regada. Yo tenía moralmente que ver por esa niña. Además del desvío de recursos, surgieron problemas relacionados con propiedades. Una propiedad específica, que había sido adquirida con las ganancias de la carrera de Carlos, se convirtió en un punto de conflicto. La mala gestión y el uso indebido de esta propiedad por parte de la familia no solo generaron problemas financieros, sino también una profunda desconfianza y resentimiento entre los miembros de la familia. Paola Salcedo, la hermana de Carlos, quedó atrapada en medio de estas tensiones familiares. Su vida fue trágicamente interrumpida en 2024. Un hecho que conmocionó a todos. Esa casa ahí está. El día de mañana, como yo ya lo dije, yo le deseo todo el éxito. La carrera del futbolista es muy corta, entonces vamos a ver en dónde estamos parados cada uno. Aunque las circunstancias exactas de su muerte siguen siendo objeto de investigación, es claro que las dinámicas familiares y la ambición desmedida tuvieron un papel importante en su desenlace. En los días recientes, las investigaciones sobre el caso de Paola han revelado más detalles sobre las tensiones y conflictos dentro de la familia Salcedo. Se han identificado varias inversiones fallidas y decisiones financieras cuestionables que aumentaron la presión sobre Paola y el resto de la familia. Cumplimos moralmente y con todo el cariño de estos dos años, velar por los intereses de la niña. Somos una familia trabajadora, o sea, no dependemos de él. La comunicación abierta y la transparencia en la administración financiera son fundamentales. Las decisiones deben tomarse en conjunto, considerando siempre el bienestar de todos los miembros de la familia. Es crucial mantener los valores familiares y priorizar el bienestar emocional sobre las ganancias materiales. El éxito no debe medirse solo en términos económicos. En momentos de éxito y dificultades, el apoyo mutuo y la solidaridad dentro de la familia son esenciales. La ambición debe ser compartida y manejada de manera que beneficie a todos. La historia de la familia Salcedo es un recordatorio de cómo la ambición, cuando no se gestiona adecuadamente, puede llevar a consecuencias trágicas. Este caso nos enseña la importancia de mantener el equilibrio entre el deseo de éxito y los valores familiares, asegurando que las decisiones se tomen con cuidado y consideración, por el bienestar de todos los involucrados. La vida de Paola Salcedo, aunque truncada prematuramente, nos deja una lección sobre la necesidad de manejar la ambición con sabiduría y empatía. Amigos, déjanos tus comentarios sobre este caso que los estaré leyendo. Hasta pronto banda.